El cuento del culá, que el coño cantera, se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuento del culá, que el coño cantera, música cubana, un cubano cantando a un colombiano. El cuento del culá, que el coño cantera, se quedó dormida y no, apagó la vela. Ay, Colombia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, me di. El cuento del culá, que el coño cantera, se quedó dormida y no, apagó la vela. La República de Cuba, suena tres. ¡Vamos! ¡A los juanos! ¡A los juanos! El cuento del culá, que el coño cantera, se quedó dormida y no, apagó la vela. ¡Culá, culita, apágame la vela, mi amor, apágame la velita. ¡Cúlá, culita, apágame la vela, mi amor, apágame la velita! ¡Culá, culita, apágame la vela, mi amor, apágame la velita! ¡Culá, culita, apágame la vela, mi amor, apágame la velita! ¡Culá, culita, apágame la velita!